Yo tengo Calderón, un man, los bandoleros Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi tato activao, ustedes todos me lo han dado Oye, a mí me importa poco lo que se diga del nida Oye, Alandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister, el politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como si nada, si fuera Cardio Donoma Nos daban conspiración, la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Si un hijo delito fue tener talento Si tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el D.E.A. me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy bajo Y hago en primera y me tratan de segunda A tu nena le encanta, como el negro suma Yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Que digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi trato activao Usted recto me lo ha andao Era, ya lo que es chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato Y otro posible reo Que me metieran presos Todos dijeron, más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante Porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger raperos con marihuana Pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío, el no juzgando se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Usted reto me lo ha andao Oye, a la gente le encanta sacar pellero Uno por profesión, otro por bochinchero Dale a la latin hueso, soy chicharonero Haciendo dinero con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo pero estoy en clave Estoy pagando todas mis maldades Y estoy aquí tirando pa'lante Como quiera que lo ponga hago menos mal que antes A ti lo que te jode es que te mataste Trataste, te superaste Pero te olvidaste Que papá upa están mirándonos de arriba El único que juzga El nicho es que nos discrimina Y yo no visto al mani ni bandas Calle, callejón El bandido calderón Dicen que no juzgando se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Usted reto me lo ha andao Y aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Usted reto me lo ha andao Echo The lab Los bandoleros Teo Calderón Diesel Ponle pila a esto Don Omar y Teo Calderón Haciendo historia en la música Los bandoleros Echo Echo Que teo Que teo ¿Tiene la música? removing